¿Cómo se puede comenzar? En la mañana, este libro que publicó recientemente en coautoría con Rafael García, Carla Ríos y Fabio Cupul, Arroyo Piedras Azules y la Colonización Aztatlán de la Costa de Jalisco en el Postclásico Temprano, publicado por la Universidad de Guadalajara. Entonces, vamos a hacer una presentación por parte de la doctora Susana Ramírez y la doctora Lorenza López Mestas. Y si nos queda algún tiempo después, podemos conversar acerca del libro. Joe nos puede contar también un poco del proceso que implicó. Cada publicación conlleva una serie de anécdotas buenas y otras no tanto. Y si para algo es bueno, Joe también, además de la arqueología, es para las anécdotas. Quisiera aprovechar el espacio para reconocer a la doctora Susana Ramírez, por el esfuerzo que hizo desde hace ya… Esta iniciativa tiene por lo menos dos años y se ha ido posponiendo por múltiples razones. Y su tenacidad pues ha llevado a que estemos aquí homenajeando merecidamente a Joe en este evento de dos días y en el marco tan majestuoso e importante como es la Feria Internacional del Libro. Entonces, pues darle un agradecimiento por su tenacidad y su esfuerzo y sus gestiones. Y también a la doctora Lorenza, quien actualmente se desempeña como la Coordinadora Nacional de Arqueología del INAH, que es un puesto bastante saturado de compromisos. Que se haya dado el tiempo de acompañarnos y dejar pues toda la sarta de bomberazos que cotidianamente llenan su escritorio. Y a ambas, bueno, la razón que las reúne aquí pues es su cariño, su apreciación por Joe de muchísimos años. Entonces, bien merecido también Joe el afecto de estas dos profesionales de la arqueología. Y sin más preámbulo, le cedemos la palabra a Susana Ramírez. Perdón, primero a Lorenza. Sí, a la doctora Lorenza, le cedemos la palabra. Ok. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como bien lo dice Laura, creo que tanto Laura incluida, Susana y todos los que estamos aquí, pues tenemos múltiples actividades. Pero realmente nos convoca el gran afecto que sentimos por nuestro querido Joe y por todas las enseñanzas que generosamente nos ha brindado a lo largo de su transitar por el occidente de México. Así que al contrario, es un verdadero placer compartir la mesa con todos los que están, por un lado aquí arriba, como por muy queridos colegas que tenía también un buen rato sin ver. Entonces, es un momento para compartir y intercambiar, como bien lo dice Laura, experiencias. Como suelo perderme también en mis cosas, pues yo preparé un escrito también que me voy a permitir leerles porque los tiempos en la FIL son verdaderamente acotados. Entonces, pues antes que nada, quiero agradecer la invitación a ser partícipe de este acto académico, digamos de esta especie de bautismo o presentación en sociedad de una obra más, de la ya vasta producción generada y auspiciada por mi entrañable colega Joseph Mongeoy. Me siento complacida de estar en este evento por la calidad de personajes que hoy acompaño. Compartir experiencias y hasta congratulaciones con Joe Mongeoy siempre será motivo de vanagloria, porque es una gran figura de entre este campo profesional de la arqueología del occidente de México. Me atrevo a decir que me encuentro con uno de los mejores arqueólogos de la región, que ha dedicado su trayectoria académica al estudio del pasado prehispánico de nuestro terruño. Su presencia reconforta a nuestro espíritu académico máxime que su trabajo se empalma con su sencillez, su jovialidad discursiva, su conversación amena y, sobre todo, su espíritu de gremio en el buen sentido de la palabra, su generosidad en este campo del saber. Parte del motivo de mi regocijo es la distinción que hacen para que, con motivo de esta publicación editorial, externe algunas palabras, no para realizar un profundo y meticuloso análisis de su contenido, reto que no me propuse, sino, como dije, es ayudar un poquito a arrojarle, por así decirlo, de manera metafórica, las aguas bautismales a esta criatura que nace vigorosa y de cabal salud. Por cierto, es un ritual que se repite continuamente, porque Joe es un autor prolijo que nos regala continuamente los resultados de sus estudios, por lo cual, incluso en otra ocasión, me tocó presentar su libro sobre arte rupestre en el Colegio de Jalisco, mismo que disfruté hasta la última página. En esta ocasión, no lo hace solo, se acompaña de otros especialistas, como Rafael García de Quevedo Machain, Carla Ríos González y Fabio Cupul Magaña, equipo que nos muestra la urgente necesidad del trabajo interdisciplinario, así como los buenos resultados que se pueden extraer de este. Presentar esta obra es un honor porque es el reflejo de una larga trayectoria investigativa, en la que Joseph Mongeau y sus coautores cumplen con la encomienda de investigar, pero también de conservar, de difundir y de enseñar. Como ya lo mencioné, se trata de una investigación interdisciplinaria que no solo ha contado con el trabajo de arqueólogos como Eduardo Ladrón de Guevara y Paloma Olivares, sino que Joe ha sabido encabezar a numerosos especialistas de variadas disciplinas. Sin más, tras este ligerísimo preámbulo, paso a realizar algunos breves comentarios e impresiones que me dejó la lectura del texto Arroyo Piedras Azules y la colonización Astatlán de la costa de Jalisco en el postclásico temprano. Arroyo Piedras Azules, sin lugar a dudas, fue un sitio importante, con una ocupación inicial en el formativo medio que se prolongó hasta el preclásico tardío, clásico temprano. Para los que no son arqueólogos, esto implica una historia que comienza por ahí de hace 3.000, 3.200 años. Para luego ser abandonado a inicios del clásico tardío, es decir, hacia 600 más o menos, y reocuparse nuevamente durante el postclásico temprano y continuar con menor intensidad durante el postclásico tardío. La historia de su ocupación prehispánica es definida en los tres capítulos de que consta este libro. En el primero de ellos, titulado El sitio Arroyo Piedras Azules y las investigaciones arqueológicas, se explican los motivos que llamaron la atención de Joe y de su equipo de especialistas para seleccionarlo como un lugar en donde podrían realizarse un proyecto de investigación que le permitiera entender mejor el proceso de expansión de la frontera suroeste de la cultura arqueológica de Aztatlán en la costa de Jalisco. Probablemente, el elemento más sobresaliente para decantarse en este sitio fue la presencia numerosa de cerámica con decoración tipo códice que permitía pensar en la presencia de una élite bien establecida en la zona y con amplias relaciones hacia otras regiones del mundo mesoamericano. En dicho capítulo, se logra entender que el sitio se superó por mucho las expectativas iniciales planteadas, ya que por un lado, se registró una ocupación del formativo medio, cuyas cerámicas con decoración zonal mostraban una relación con la zona costera nayarita, por un lado, pero también con sitios de tierra adentro como elopeño en Michoacán o capacha en la región colimense. De igual forma, la enorme cantidad de evidencia colectada permitió conocer la adaptación de los habitantes a su medio ambiente y la amplia explotación de recursos, mostrando las variaciones a lo largo del tiempo que apuntan a los grupos astatlán como los que tuvieron un mayor conocimiento y empleo de su entorno, con una explotación intensiva de recursos naturales marinos y de tierra adentro, cuya sobreexplotación posiblemente fue la causa del abandono de lugar hacia el año 1300 y con una reocupación en la cual las personas que llegaron hacia el postclásico tardío ya no tuvieron probablemente el mismo conocimiento o tuvieron limitaciones en este entorno para la explotación del mismo. Yo abriría un paréntesis porque leyendo el libro, así como esos amplísimos apéndices que vienen al final, en donde gracias al estudio de los biólogos especializados en esta región del Pacífico Mexicano, pues se muestra una enorme cantidad de moluscos. Es decir, hace 30 años me tocó iniciar mis trabajos en el INAH, en la región de Barra de Navidad y ya por aquel entonces, pues sí, yo veía alrededor de 70 especies explotadas y me parecía una enorme cantidad, sobre todo si lo comparamos con lo limitado en la actualidad de lo que consumimos proveniente de esta región. Sin embargo, cuando accedí y empecé a curiosear en los anexos, realmente quedé impactada por la enorme variedad de la explotación. Me parece que esto que nos compartieron es apenas, por así decirlo, la punta del iceberg de importantes investigaciones que se pueden hacer en torno a la explotación de estos nichos ecológicos, sobre todo en el pasado y con las técnicas que se tenían en ese entonces. El siguiente capítulo, La Historia de la Habitación Astatlán en Arroyo Piedras Azules, busca explicarnos, a través de una descripción de las capas estratigráficas descubiertas durante el proceso de excavación, la relación contextual de los materiales encontrados y cómo, a partir de ellos, entender los diferentes ritmos de ocupación del sitio. Esta labor se lleva a cabo principalmente a través de las distintas cerámicas encontradas, especialmente las polícromas, que permitieron observar relaciones con los sitios de Bahía de Banderas, donde Joe previamente había trabajado, Amapa en Nayarit e incluso lugares un tanto más lejanos como Mochicahui y Guasave en Sinaloa, pero también a través de su tillaje de obsidiana, materia prima que proviene principalmente de los yacimientos de La Joya en el centro de Jalisco y de Islander del Río en Nayarit, observar pues cómo este sitio, de alguna manera, está conectado en una red de interacción mucho más amplia. Por último, en el apartado titulado La Razón del Asentamiento Astatlán en Arroyo Piedras Azules, los autores mencionan que es evidente una colonización del sitio de Arroyo Piedras Azules por gente de Astatlán, que se estableció en él alrededor del año 1215, luego de un abandono del sitio de cerca de 900 años, cuyo motivo parece centrarse precisamente en la recolección de moluscos de costa rocosa, que eran empleados tanto para alimentación de las personas locales, pero sobre todo muy importante para la fabricación de joyería, lo cual los autores de alguna manera comprueban también con el estudio de las variadas herramientas que se encontraron en el sitio. En este texto, la cerámica decorada es de especial atención, como ya les he comentado, particularmente por su iconografía, que es un indicador clave para entender la participación de este sitio en redes de interacción mucho más amplias, especialmente la cerámica Astatlán Polícromo, tipo mitacódice, donde repetidamente aparece un personaje ricamente ataviado, con tocado de abundante plumaje, orejeras de concha y una barra que atraviesa la nariz, el cual es descrito en actividades de cacería o practicando el juego de pelota, mismo que, como mencionan los autores, se puede relacionar con Miss Coal, tal como es descrito en el Códice Borgia, o con otro afamado personaje de la historia mesoamericana, Ocho Venado, en las descripciones del Códice Nutal, Bodley y Colomino Becker. De esta forma, se intenta traspasar los umbrales de lo estético, poniendo especial énfasis en conocer técnicas de manufactura, estilo y contenido. De esta forma, Montjoy se adentra por los senderos de lo iconográfico e iconológico, de imágenes mostradas tanto en documentos como en cerámica, haciendo comparaciones entre ellos, métodos que aplican en el estudio de estas manifestaciones de tipo figurativo, partiendo del referente de que existe un lenguaje figurado, con el cual las imágenes adquieren valor y significado. Se trató, pues, de abordar el contenido temático de una creación estética y artística, pasando de sus formas puras, fácticas, originales y primarias, por sus rasgos compositivos, hasta llegar a la lectura de sus valores y significados simbólicos, aunque apenas nos encontremos de alguna manera ante rasgos y tipificaciones genéricas. Este sitio y sus materiales plasmados en este libro nos dejan ante un amplio espectro de preguntas, iniciando por los procesos de complejización social, en donde, a decir verdad, porque en alguna ocasión Joe me invitó a conocer el sitio, y es un sitio en donde, de alguna manera, me atrevo a decir, la arquitectura no parece corresponder con la riqueza de los materiales recuperados. Esto sin querer hacer énfasis estrictamente en la arquitectura. También hay que reconocer que es un sitio de difícil acceso. Recuerdo muy bien que el camino es sinuoso de varias horas en una terracería. También recuerdo muy bien que llegué prácticamente mareada al lugar, después de un recorrido largo, pero que realmente suele ser extraordinario por estas características que les comento. Creo que este aspecto nos debería llevar a una reflexión de cómo la estratificación social se plasma de manera mucho más compleja a las que usualmente los arqueólogos nos referimos. No necesariamente algunos de los indicadores materiales reflejan la complejidad de los procesos sociales que tuvieron lugar en sitios como este. El documento también es un interesante comienzo para el estudio de las esferas de interacción del posclásico tardío en la zona costera de Occidente, a partir de la cual la red Aztatlán se extiende hasta el sur. Las fechas que nos brindan los autores muestran en este momento de transición de Aztatlán temprano hacia la parte tardía, en un momento en que sitios como Amapa, en Nayarit, o el interesantísimo corredor de Lerma-Chapala, que ha sido motivo de otras tantas reuniones académicas entre colegas, está colapsando. Con este avance costero, de alguna manera, Aztatlán busca vincularse con el Balsas y otras regiones que comenzarán un auge viguroso. Es muy encomiable, me parece, también para concluir y dar espacio a mis colegas, el esfuerzo de la Universidad de Guadalajara al publicar un texto como este, de los cuales nos hacen falta muchos para comprender la arqueología de la región. Así como, igual de loable, fue la labor de sus autores, que lograron llevar a buen término un proyecto de investigación que duró varios años en el Arroyo Piedras Azules. Enhorabuena y mi felicitación para todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lorenza, quien nos había expresado preocupación porque no había preparado suficiente. Y estamos de acuerdo, Susana y yo, que preparó suficientemente bien su presentación y hizo una lectura bastante concienzuda de la obra. Entonces, Susana. No, pues me acompleja porque la que no me ha preparado nada, ya. Pero, bueno, no me voy a… Bueno, ya he dicho mucho de lo que yo pensaba decir, pero a mí me gustaría resaltar, bueno, uno, que este libro es un libro que tiene un enfoque multidisciplinario porque abarca varios estudios, no solo de la arqueología, sino que involucra otros, entre los autores, otros investigadores con otras especialidades de biología que estudian todas las diferentes especies de la concha y de huesos de animales. Y creo que esto, esta característica de multidisciplinariedad da como resultado este libro, que es un libro bastante completo en ese sentido, porque siempre nos quedamos cortos, los arqueólogos, a veces, con las investigaciones que hacemos, que no abarcamos esta parte de que deberíamos de hacerlo como se debiera y como lo hacen en este trabajo. Entonces, pues, eso me gustaría mucho resaltar. También creo que estas investigaciones que hizo el doctor Mongeo y sus colegas son de suma importancia porque documentan ya con fechas una ocupación en la región de la costa para este periodo. Y lo que estamos observando, que ellos observan también, es que tiene una ocupación del formativo medio y tardío, así como del clásico temprano, y después tiene un abandono de 900 años aproximadamente. Este patrón, que mañana voy a hablar un poco más de esto, lo estamos observando también en otras zonas, como en la región del altiplano jalisciense. Sin embargo, creo que todavía nos falta, por lo menos a nosotros, poder trabajar más esto para entender los diferentes procesos de por qué se abandonan estos sitios y se vuelven a reocupar en la época de Aztatlán. No me extraña nada que el sitio sea difícil de difícil acceso porque es un sitio que es típico de los astatlanes, que les gusta lo más complicado del universo para poderse asentar ahí. Entonces, es algo característico. Entonces, bueno, hablando en específico del libro, bueno, le tiene la documentación de estos periodos y la ocupación más importante es del periodo posclásico temprano y medio, en donde tiene fechas, como decía, dos fechas que no había podido hacerlo, asociadas a estos materiales, de 1.200, lo cual también es un debate que yo siempre tenía porque decía que la ocupación Aztatlán era mucho más, era muy corta en la región de la costa, y con este libro y este trabajo él demuestra que la ocupación de la costa va más allá de lo que él mismo había pensado hacia el 1.300, lo cual es muy importante por las implicaciones que se van a tener socioculturales después, que también lo señalan en este libro. Entonces, lo que es también muy interesante del libro es todo el análisis que hacen y la documentación sobre la cerámica polícroma, la identificación de los diferentes tipos cerámicos que tienen, particularmente los cerámicos con iconografía, que son los asociados con este material que encuentra el doctor Beltrán en la región de Punta Mita, que es la cerámica Mita Códice. Y esto es de gran relevancia porque, primero, este tipo de material tan sofisticado no se ve documentado de manera clara en esta región. Y, además, esto nos está hablando de otra dimensión que tiene que ver con estos contactos que tenían los pobladores de Aztatlán y de la red. Entonces, la identificación, el análisis detallado de esta cerámica creo que es un gran aporte del libro. Y, entre las cosas también que analiza, es que él empieza, en estas investigaciones empiezan a haber contactos de estos grupos desde el formativo medio. Entonces, son redes que se empiezan a gestar desde antes, pero que toman su mayor auge a raíz de la ocupación Aztatlán, como vamos a ver. Otra de las cosas muy destacables y que es toda la identificación, como dijo mi colega Lorenza, de toda la diferentes cantidad de especies de concha que lograron identificar en el sitio y no nomás eso, sino herramientas para el trabajo de las mismas y la extracción. Y yo creo que hay pocos casos que se tienen en esta época de este tipo de especialización tan a gran escala como se observa en esto. Y entonces, ahí voy con la pregunta y lo que comentaba la doctora Lorenza es que nos está demostrando este libro que a veces nuestros parámetros para entender la complejidad social no necesariamente están siendo los correctos, porque si uno va y ve el sitio, yo no lo conozco, pero ve las fotos, pues es un sitio que no tiene gran arquitectura ni nada y sin embargo tiene un alto grado de especialización en los objetos de concha que como señalan no necesariamente son para el autoconsumo, sino que eran producidos ahí para intercambiar y también la cerámica polícroma que están obteniendo a través de esto. Algo que me gustaría mucho destacar es que lo que mencionaba Lorenza es que estas investigaciones están marcando una pauta muy importante que las sospechábamos pero que con estos con los trabajos y en el libro queda pues bastante acentuado es la presencia de cerámica estilo códice en época ligeramente más temprana de lo que vamos a ver en la región del altiplano central y en la región Mixteca-Puebla. Esto ya lo habíamos medio detectado pero con los trabajos y los fechamientos del doctor John Monjoy pues se comprueba que efectivamente son más tempranas en el occidente de México y eso como aquí bien lo plantean pues nos lleva a replantear cómo fue que fue primero el huevo la gallina o sea que dónde cómo es que surgen estas cosas y algo que me parece súper muy relevante es la identificación de la cerámica de esta figura antropomorfa que ellos han asociado con el ocho venado con este guerrero mixteco y a mí me encantó porque sin saber que yo había identificado esto y que aparece en y hacen todo un desglose iconográfico de por qué es en mi tesis yo identifiqué una cerámica polícroma del sur de Jalisco y yo pongo que podría ser ocho venados entonces pues me me gustó mucho no pero creo que es muy relevante este hallazgo y este análisis iconográfico y también ver cómo estas redes están se conectan ya a través de este tipo de iconografía con la región mixteca Puebla y que es una red costera que se va a hacer hacia el posclásico medio y tardío entonces pues sin más cosas traía todo un escrito pero ya Lorenza me ganó entonces ya ya no lo leo pero sí me gustaría me gustaba resaltar esto y bueno finalmente concluir con con esta esto bastante relevante que es Joe y bueno y sus colegas documentan de manera muy detallada y clara el relato de el retrato de la transición sociocultural y económica de Astatlán temprano al Astatlán tardío etapa donde surge el estilo códice que son las narraciones el estilo códice son las narraciones la cerámica que aparece con narraciones similares a lo que se observa en los códices particularmente del grupo borgia de la región mixteca Puebla y que después va a desaparecer en las cuencas esta cerámica la vamos a ver que esta red aparece más en la región del sur y que empieza a desaparecer paulatilamente en las cuencas lacustres centrales y aparece también en la aparece al revés empieza a aparecer en las cuencas lacustres centrales y en la región mixteca el libro está mostrando con esto la incubación de lo que posteriormente se va a manifestar en la región mixteca Puebla y cambia a través del corredor natural que es el río balsas y más de esto hablaremos mañana seguramente entonces con esto pues te felicito yo y a todos los colegas es un libro muy interesante y que pues los que trabajamos hasta Tlán la verdad es que nos llena de cabeza las ideas en la cabeza muchas gracias muchas gracias Susana pues bueno yo también quiero felicitar a Joe y a los coautores porque toda obra publicada es un reto y un gran logro cuando ya la ve uno así a veces es un trabajo de años y muchos pleitos institucionales etcétera pero algo que quiero resaltar ya mis colegas mencionaron contextualizaron la importancia del libro su importancia académica pero hay un detalle que pareciera menor y en realidad no lo es para fomentar el trabajo o la interacción académica con los colegas y es que el libro es muy generoso en su gráfica esto es poco común en los libros de arqueología y muchas veces tenemos que batallar para poder establecer correlaciones dado que a veces somos muy parcos en lo que compartimos y este libro si algo tiene es muy bello y muy generoso en eso entonces muchas gracias porque esto y también lo vamos a platicar mañana en el coloquio que como parte del homenaje a Joe es algo muy importante para el crecimiento de la disciplina que exista una interacción entre el trabajo de distintos colegas en distintas regiones entonces muchas gracias a Joe y a los coautores porque esto nos permite como ya comentó Susana a quienes estamos interesados en el tema de Aztatlán en distintos lugares desde distintas regiones poder seguir construyendo estos vínculos académicos no sé si quisieran tenemos un poco de tiempo platicarnos tanto Joe como los coautores que afortunadamente hoy nos acompañan nos quisieran platicar algunos de los avatares que tuvieron que superar para ver este este fruto ya en la mesa y Joe bueno aquí están mis expertos en conchas Rafael y Carla un trabajo tremendo cuántas conchas 80 mil 81 mil conchas y más o menos 6 mil 500 huesos que Fabio ocupó el otro coautor no pudo venir por problemas de la espalda pero en la arqueología pues hablando de ese análisis es muy común que el arqueólogo haga su análisis de sus tepalcatitos y sus piedritas pero las conchas y los huesos quien sabe yo hice excavaciones de conchas y huesos en Tomatlan en 76 77 yo creo que todavía no terminen el análisis de la lina entonces es muy común tener libros con una parte de la información pero falta la otra parte Peter Jiménez ahora en la mañana mencionó ciertas raíces que tengo en la formación arqueológica una de las cuales fue el doctor Walter Taylor que tenía una idea de trabajar con materiales en conjunto de diferentes aspectos tecnológicos ambientales etcétera para reconstruir una idea de la antropología o etnografía antigua de un grupo en el pasado eso siempre me influyó a mí entonces hice tal tipo de estudio en San Blas en un sitio que excavamos en 68 y seguí con esa idea que es muy importante armar una visión más amplia de una habitación de un sitio arqueológico y como sabe Rafael Carla y Fabio nos da un banco de datos increíbles sobre cómo era la ecología de la costa de Jalisco en 1200 después de Cristo para adelante ¿cuántas especies eran Rafael? 119 especies 119 especies de conchas o moluscos de moluscos vamos a decir moluscos en San Blas nada más identificamos 50 más del doble ahí en ese sitio entonces y los huesos se imaginan de pescados y tortugas y pelícanos y todo todo el medio ambiente de la costa ellos explotaban entonces eso es muy importante documentar esa costa como era en alguna época del pasado otra cosa que quiero enfatizar al arqueólogo le encanta trabajar en el campo no he conocido un arqueólogo que no le gusta trabajar en el campo hacemos positos por todos lados a veces frincheras a veces algo más grande pero nos encanta cada día vamos con entusiasmo a ver qué vamos a encontrar de nuevo pero después viene el arduoso trabajo de lavar marcar clasificar retratar dibujar y por fin tratar tratar de publicar los resultados del trabajo ahí está muchas veces la falla de la arqueología porque tenemos innumerables ejemplos de la arqueología que se ha hecho en el campo hasta recoger todos los materiales y están todavía en bolsas sin lavar menciono perdón Lorenza pero menciono el departamento de salvamento arqueológico que ha hecho yo creo que por lo menos mil o dos mil proyectos de salvamento en el país y tenemos poca evidencia realmente del análisis que hicieron de ese material en publicaciones entonces en el caso de Arroyo Piedras Azules trabajamos realmente dos temporadas parte la última parte de la temporada seca un año y el año siguiente la primera parte de la temporada de seca porque así fue el permiso un año de trabajo nos llevó cuatro años después en lavar marcar estudiar etcétera y lograr publicar gracias a la Universidad de Guadalajara al centro de la costa la publicación que tenemos aquí pero un arqueólogo yo digo ya no voy a hacer otro proyecto porque salgo al campo un año y tengo tres o cuatro años para analizar material no lo puedo hacer pero es la realidad de la arqueología cuando se llega al final del estudio a ciertas conclusiones y si me aguantan un poquito más menciono otra cosa cuando encontramos la iconografía con lo que interpreto yo como son imágenes de ocho venado el gran héroe cultural de los mixtecos no hay ninguna duda escribieron cuatro códices a su honor tenemos mucha información de cuando nació todo esto hasta que le mataron murió eran como cien años más o menos antes de la evidencia que tenemos en el Arroyo Piedras Azules era suficiente tiempo como se puede imaginar como alguien como Jesucristo para llegar a cierta gran fama más difundida en Mesoamérica y parece que esa fama subió por la costa los mixtecos seguían él estableció Tututepec el imperio ahí en Oaxaca esa influencia subió ahí y adoraban ocho venado como héroe del pasado llegó hasta aquí está Pepe Beltrán llegó hasta Punta Mita en el sur de Nayarit había en la arqueología una disputa mencionada como otra cosa aparte de que si hubo o no hubo influencia directa de mixteca pueblo porque los que estuvieron ahí en Sinaloa hasta la frontera de Sonora dicen ah no a lo mejor es algo local que aprendieron cosas mesoamericanas y inventaron todo esto aquí y el otro campo que fue el campo de Kelly mi profesor que realmente fue una expansión hasta Tlán relacionada con la mixteca de Puebla la cerámica que encontramos ahí en el sitio Arroyo Piedras Azules no solamente es la cerámica tipo códice con imágenes de ocho venado como jefazo del grupo ocho venado jugando pelota pegando la pelota en la forma que usaban en Sinaloa arrojando dardos con el atlato y la pieza premio del proyecto fue casi todo un platito chiquito con la imagen de Mishka Mishkoat supe cuando vimos bueno eso viene de un códice a ver cuál es ah bueno códice Borgia que fue escrito aparentemente en el sur del pueblo fue Mishkoat o fue ocho venado una disputa no sé si desgaste ese problema fue ocho venado porque Mishkoat está representado en el platito con los fardos de sus ancestros los huesos en bultos fardos cuatro en secciones ahí Mishkoat como Dios no tenía ancestros en fardos entonces es ocho venado tomando el aspecto del Dios de la noche y de la casa como haciéndose a él como también Dios bueno eso es muy atribuido como me van a criticar por esto no hasta teníamos tenemos los huesos punzones para perforar el tabique de la nariz para insertar la nariguera en la ceremonia de ocho venado tenemos eso tenemos los punzones con sangre tenemos alacranes representando el piquete de la nariz entonces bueno qué voy a hacer entonces voy a lanzarme con Germán Lazarou el experto en los mistecos en Elina le conoce bien no bueno ahí le escribo a Germán aquí le mando fotos esto es lo que hemos encontrado qué piensa usted no pues como en una semana diez días después me escribi ay qué maravilla que han encontrado indicaciones de que el culto de ocho venado subió hasta la costa de Jalisco y apoya totalmente esa interpretación inmediatamente a Fabio a Carla y a Rafael mira Germán dice que está bien la interpretación entonces es una cosa lanzar algo yo solito es otra cosa el mero experto diciendo yo creo que sí es cierto entonces con esto si tienen alguna pregunta de qué difícil es hacer excavaciones hacia la costa yo mandé no lo presentaste yo creo que lo iba a presentar Susana que un día regresando del sitio yo estaba totalmente enlodada mañana viene mañana y lo ve entonces me iba estábamos hospedados en el hotel de Maito llego ahí y me meto a bañar mi esposa quizá Emilia me dice no espérate espérate te quiero retratar antes de bañar te quiero retratar ahí estoy no pero me gusta me encanta la foto porque soy un arqueólogo que se mete al pozo hay algunos arqueólogos que no lo hacen pero yo hago la arqueología junto cuando estábamos trabajando en el arroyo piedras azules teníamos dos equipos un equipo a un lado de la península y otro equipo que yo manejaba y yo hacía la excavación y el muchacho que me ayudaba privaba el material ahí arriba así así me gusta hacer el trabajo y es importante aprendido porque cuando uno ya empieza a escribir sobre el sitio uno tiene esa experiencia directa y se acuerda esa capa tenía cierta característica entonces ahí van a ver mañana si me hacen el favor de asistir la foto en donde estoy totalmente cubierto tierra muchas gracias yo pues gracias a las presentadoras gracias a los autores como ya se dijo un libro es producto de mucho esfuerzo mucho tiempo es reflejo de mucho trabajo así que nuevamente enhorabuena felicidades por esto y efectivamente nos vemos mañana para ver las fotos de Joe muchas gracias 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 Gracias.